¡Necesito ayuda! No es él. Uno de esos demonios poseyó su cuerpo. ¡Muy amor! ¿Por qué no me dejas entrar? Me dejaste solo en el bar. ¿Por qué hiciste eso? ¡Juramos! En ese lago, en Michigan. ¿Recuerdas? Juramos que nunca nos dejaríamos. ¿Cómo sabe eso? Aguanta, Tamara. Aguanta. ¿Me vas a dejar aquí? ¿Me vas a dejar morir? Eso es lo que tú haces, querida. Como esa noche que esas cosas entraron a nuestra casa y fueron por nuestra hija. Y tú la dejaste morir ahí. ¡Eso no es cierto! ¡No, Tamara! ¡Tú no eres Isaac! ¡Gordo ebrio idiota! ¡Aaah! ¡Y no es lo que se rompió! ¡Papá! Gordo, ebrio, idiota No se va así por la vida Ovlis, empresario, mundos, espíritus Ovlis, satánicos, inferno, inviamos Supongo que eres lujuria Guapo, soy lo que tú quieras que sea Sí, pues no te muevas ¿O qué? Buen punto No te haré daño Aún no A menos que me lo pidas ¡Ya llegó Johnny! ¿Qué pasa? ¿En serio crees que algo así va a engañar a alguien como yo? Mírame a mí No me digas Eres soberbia La raíz de todo pecado ¡Gracias! 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 ¿Quién eres tú? La chica que salvó tu trasero. Yo también salvé el tuyo.